¿Qué onda, protes? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Cold War. Este, le he pegado unos viciazos a este juego. Hoy vamos a jugar Zombies. Tal vez sea... Vamos a ver... La verdad, no sé, esta es mi primera partida. Pues nada, busca partida y volvemos en un rato. Base Z. Hay máquinas de ventaja repartidas por todo el entorno. Algunas necesitan electricidad para funcionar. ¿Empiezo con arma? ¿Cómo está el pex? No sé cuál seleccionar. Vamos por una K. Mata Zombies. Elimina Zombies para conseguir recursos. Al ir avanzando de ronda, los Zombies serán cada vez más difíciles. Mejora. Usa los recursos. Entrar al teletransporto. Entrar al teletransporto. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Vale. Se ven bonitos los Zombies. Sigue en las instalaciones. Se sigue escuchando un poco alto. No sé qué pex. Pero bueno. ¿Qué es eso? Si pudiera me encantaría sacarle la información en persona. Pero estas bestias. Ahí está el teletransporto. Ya cállate pui. No estaré ayudando desde aquí. Usa el transformador del tejado. Seguro. Vamos a practicar mi aim aquí. Excelente puntería que me cargo, amigos. ¿Por qué no se escucha? WTF? Me asusté. Round 3. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? 1200. Si llegamos. Un arma. No tengo todavía papá. Ah, acá está el teletransporto. Vamos a conseguir un poco de cash. Y a ver qué onda. Uy. Ya, casi me la parto. Ah, ya. Ya hay de los que corren, eh. No, andamos. ¿Qué es esto? Uy. Vale. Andamos on fire. Vámonos de aquí. Fierro. Fly. Necesito una distancia. Necesito comprarme un brazo. O usar el anterior. No sé. A ver qué pasa primero. Muy bien. Viajamos al teletransportador. ¿Qué es esto? Ahora de que apareciérais. Un momento. No sois de Omega. ¿Re quién? Soy Raseg Bro. Puedo decir que me sorprenda. Sé por qué estáis aquí. Pero no os la voy a entregar sin más. Restableced la electricidad. Y os entregaría a la gente Maxis a cambio. Vale. Te seguiremos al huevo. Luego iremos a por Maxis. Y a por ti. What the fuck. Ay. Qué pedo. Me asusté. ¿Qué hay por aquí? Lo voy a pasar por aquí. ¿Qué es esto? Que mata a cualquier zombi en la ubicación patio. ¿Qué patio? Esta. I don't understand. Está hasta la quinta. Uy. Una caja. Vamos. Madre. Uy. Apenita la agarré. No puede ser. El caja. Todo por andar jugando. Aparte. ¿Hay pasada? ¿O qué pex? ¿Puedo abrir? O no puedo abrir. No puedo abrir. Uy. Morance. No sé por dónde ir. Ya no tengo tiempo. Un poquito de cash Sí, así se junta hermano Una flecha Va para acá Vamos para acá Reactor de éter Vientos Proteger ¿Qué tenemos que proteger esto? Necesito otra arma No, esta está muy lenta Vamos Uy, no puede ser Aguántame, aguántame, aguántame Nunca rechaces un fusil extranjero ¿Cómo chingan ustedes? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Madre ¿Cómo que este no se congeló? Corre Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vientos ¡Facitante! Os recomiendo mucha precaución ¡Vientos! Nada mejor que un tiro a la cabeza Seguro que me viene de perra Bueno, vámonos de aquí Antes de que Vengan No tengo dinero Ah, pues me lo gasté En la En esta arma de mierda ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos A round 7 Tampoco tengo Nada tengo Voy a andar gastándolo Bueno, vamos a irnos de aquí Y volvemos en un rato Otro monstruo Ah, no Miré morada Ah, voy por la caja Voy por la caja No puede ser No puede ser Uy, me largo de aquí Porque tengo poquita viga Lo que es hacerme de este Bien No, no congile a nadie Dame algo bueno Bueno Es algo bueno Es mío, mío, mío Bueno, vamos para allá No, todavía no tengo puntos Es cierto Tenía, mira, esta arma No me acuerdo Creo que ya tengo El dinero suficiente Esta me sirve Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Vamos, vamos, vamos Vamos, aguanta, aguanta, aguanta Tu puedes, tu puedes, tu puedes, tu puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está madri ¿Ya? ¿Y ahora qué? Creo que Creo que hay para allá Activa los reactores Vientos Pisi pisi Uy, ya no tengo bala Ay, como chingas Uf, uf Su puta Me suicidé, be ¿Te imaginas si no hubiera tenido esa cosa para revivir? Eso la otra tendrá un rato Por mientras Rápido No puede ser No puede ser No me gusta esta arma Sí, está, está bonita y todo eso Pero Yo prefiero una más perrona Una más buena Chingas a toda tu puta madre Hasta que se me guste el dinero Dame algo bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No puede ser La caja desapareció Vamos de aquí Córrele Que aquí espantan No viene atrás de mí No Por aquí deben de dejar balas Vientos Vientos ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Por acá? Necesito otra arma Uy, aquí está la caja Me gusta Me gusta, pero ¿Qué es esto? Vamos, 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 vamos ¿Otra vez? Otra vez Ese monstruo Córrele Que aquí espantan Radio ¿Qué es eso? Muéranse todos a la vez Bueno, queda uno Y voy a aprovechar para cambiar de arma Vamos, 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 vamos Bueno, ya está suficiente Ahora, ¿cómo se llega para acá? ¿Cómo se llega? Creo que Ni puta idea, hermano ¿Cómo se llega para allá? Ah, papá Qué wey Era por aquí Lo que no quería Ah, se van a dejar Caer todos ¿Por dónde vienen? ¿Soy yo o escuché una bestia? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí se puede, se puede No puede ser No puede ser Y comentar Y comentar Estar bien Like para Más Call of Duty Call of Duty Así que yo se lo aseguro Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye